Música 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 Mire, yo creo que las cualidades más importantes que un mentor tiene que tener, primero, es empatía, más allá del conocimiento es conectar emocionalmente con el emprendedor, con sus sentimientos, con su visión, con su ser. Segundo, escuchar, saber escuchar, para saber hacer buenas preguntas, porque un mentor debe hacer preguntas poderosas para guiar al emprendedor hacia ese tema. Tercero, las habilidades de relacionamiento que uno tenga con el emprendedor. Y cuarto, obviamente el conocimiento y la experiencia técnicas y las habilidades técnicas en los temas donde uno como mentor es experto. Y creo que la conjunción de esos temas hace que un mentor tenga un alto impacto en emprendedores de alto impacto. Música Creo que una vez uno se acerca a Endeavor por primera vez, sigue volviendo una y otra vez. Mi primer acercamiento a Endeavor fue como Summer Intern cuando estaba haciendo un MBA. Como Summer Intern lo que uno hace es que acompaña a una de las empresas Endeavor en algún proyecto durante un periodo de tiempo, que en mi caso fueron seis semanas. Esa experiencia fue con un emprendedor en Jordania y pues desde ese momento nació y siguió creciendo este cariño por Endeavor. Música Bueno, yo creo que estos espacios son súper importantes para generar networking entre la misma comunidad Endeavor, tanto de mentores también como con el equipo Endeavor. Y yo también me acuerdo que también con todo el tema de la pandemia ya llevaba tiempo como queriendo tener esta oportunidad, yo empecé como mentora en pandemia. Entonces creo que estos espacios son súper importantes y vale la pena seguirlos propiciando. Música 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 Música